Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo crear un multimodal Q&A, una herramienta RAC, con Gemini 1.5 FAS. ¿Por qué vamos a utilizar este modelo? Pues como bien dice el título, vamos a hacer una herramienta multimodal en la cual vamos a introducir distintos tipos, vamos a usar distinto tipo de data. En este caso van a ser imágenes, van a ser vídeos y van a ser ficheros de audio. Esto ha sido parte de un curso que he estado haciendo sobre Gemini y bueno, este era el ejercicio final y bueno, pues he visto que era un tema bastante interesante para compartir con todos vosotros y voy a pasaros a través de la solución que le he dado a este problema. Entonces, vamos a usar una data que es la data de la misión Apollo 11, no toda, sino una parte de ella que está disponible de forma pública en una web. Vamos a bajar lo que he utilizado para crear este multimodal RAC o Q&A RAC y luego, bueno, es un ejemplo para que podáis ver cómo se puede afrontar un tipo de problema de esto. O sea, vamos a utilizar los ficheros de imágenes que son escaneos de documentos que tenía la NASA en esos, que son los detalles del vuelo, de todo lo que pasó en aquellas circunstancias y luego transcripciones de la misión en audio y luego vídeos también. De todos ellos vamos a extraer sumarios para luego poder, digamos, tanto de los vídeos del audio o de los ficheros escaneados, pues extraeremos el texto de los vídeos y del audio, haremos una transcripción y con ellos generaremos la data que introduciremos en una base de datos de vectores y con ella podamos hacer el Q&A System, ¿no? El Q&A RAC, ¿no? O sea, vamos a especializar este, crear una base de datos, digamos, de conocimientos, una base de datos en la cual le podamos hacer preguntas específicas sobre lo que pasó con la misión del Apolo. Muy bien, os he creado un notebook, como siempre, que luego subiré al repositorio y aquí os pongo las tecnologías que vamos a usar, ¿no? Vamos a usar Tesserart para extraer el texto de los documentos escaneados y luego usaremos, para eso utilizo la herramienta Tesserart, PYTesserart también, que es la librería en Python que se utiliza con el binario, el binario, que esto es una herramienta ya muy madura en el mercado, como veis aquí, fue desarrollada por Hewley Packard hace muchos años, en el 94, o sea, perdón, entre el 85 y el 94, y luego la, digamos que se la quedó Google y a partir de ese momento la siguió desarrollando. Esta ha sido, digamos, la semilla de todos los modernos sistemas de OCR, ¿no? Bueno, la podemos utilizar de forma gratuita y, bueno, creo que tenéis en el canal también una serie de vídeos de cómo hacer OCR y una de las herramientas que cubrimos es Tesserart OCR. Muy bien, también utilizaremos ChromaDB para la base de datos de vectores y luego la API de Gemini, del Gemini Studio, la SDK, que es Google Generative AI, la librería esta que os pongo aquí. No necesitamos más, estas tres, principalmente estas tres librerías, y con eso tenemos todo. Bueno, luego algunas utilidades como PILO, pero esto ya os viene aquí en el, por lo menos en el Google Collab, ¿no? No vais a necesitar, si utilizáis otra, otra plataforma para hacer el experimento, pues bueno, entonces a lo mejor tenéis que instalar también el PILO y alguna cosa más que se viene ya incluida en el Collab Pro. Aquí en el Google Collab, en el Pro o en el que es gratuito. Vamos a utilizar, no necesitamos una gran máquina, con una CPU es más que suficiente, no necesitamos GPU porque vamos a conectarnos a la API del Gemini y vamos a mandar los ficheros para que lo primero los extraiga. Va a hacer una sumarización, o sea, de lo que es el audio y el vídeo, extraerá la data el propio Gemini y luego haremos un sumario y hará un sumario de lo que extrae tanto del texto, perdón, del audio y del vídeo. ¿Vale? Bueno, aquí os pongo una descripción de lo que hay, texto, vídeo y audio. Bajamos el fichero, lo descomprimimos y bueno, y aquí vemos lo que tenemos. Tenemos tres ficheros, que ahora os he puesto código para que podáis visualizarlo. Tenemos aquí cinco ficheros de audio, tres ficheros que son escaneo, de las notas que se tomaron aquellos días. Hay muchísimo más contenido, pero bueno, esto es para hacer un ejemplo. Si tenemos que ingerir y poner en la base de datos todo lo que se generó en aquellos días, pues nos pegamos una semana. En total, lo he dicho, tenemos cinco ficheros MP3, los ficheros de texto y ficheros de vídeo, que es el formato.mob. Bien, aquí os he puesto un poco de código para que podáis... Supongo que lo habréis oído, sino cuando estéis ejecutando esto en vuestro entorno, pues lo podréis escuchar. Aquí os he puesto un poco de código para poder visualizar los mob, que como veis son imágenes de Neil Armstrong y la gente que pisó la luna, o por lo menos la película que nos hicieron. Y luego tenéis aquí, pues con el pilo podéis abrir el propio, los ficheros de documentos, que en principio ya veis que está escaneado todo y son detalles de lo que pasó, de los detalles de la operación y todo este tipo de cosas. Bien, vamos a empezar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues aquí hay una serie de pasos de lo que vamos a hacer. Primero vamos a extraer el texto de los ficheros, de las ficheros de imágenes, lo vamos a hacer con el teserar. Y bueno, pues aquí hemos creado, se crea una funcioncita para poder... ¿Cómo se dice? Para poder extraer el fichero. O sea, estos ficheros están, como veis, una vez descargado, tenemos tres carpetas, audio, texto y vídeo. Y entonces de lo que hay en la parte de texto, que son las imágenes estas, pues las vamos a abrir con el teserar. Y luego, como veis aquí, con este le vamos a mandar lo que extraiga el teserar en texto. Se lo vamos a mandar con un pron al modelo para que nos genere un sumario. ¿Vale? Entonces, con el teserar, lo he dicho, aquí abrimos con Pillow la imagen. La imagen la pasamos al teserar para que haga una extracción del texto. Y luego con el pron que tenemos aquí arriba, pues se lo mandamos a Gemini para que nos haga un sumario. ¿De acuerdo? El modelo que vamos a utilizar es el 1.5 Flash. Como luego le vamos a mandar el audio y el vídeo, tenéis que usar un modelo multimodal. Si no, aquí podríamos haber usado otro, no multimodal, porque aquí es un simple pron de texto, podríamos haber usado otro. Pero bueno, para no cambiar, pues usamos el mismo modelo. Podemos usar también el 1.5 Pro, el de 2 millones de tokens, pero vamos, no es suficiente con este. Como son solo tres documentos, pues bueno, aquí también le estamos configurando las Safety Settings para que no nos bloquee nada, ¿no? Porque ya sabéis que ahora todos los modelos están incorporando estas configuraciones de seguridad para que, bueno, no se genere ni le puedas mandar contenido, pues que pueda ser ofensivo o peligroso, cualquier cosa de estas. Pues bueno, todos lo están sacando Antropid, Google, lo tienes en Azure también. Todos están incorporando estas categorías de bloqueo para que, bueno, ni entre ni salga nada que pueda, digamos, ser categorizado como dañino, ¿no? Unos tienen cuatro categorías y cada uno la puedes configurar, bueno, en Google hay cuatro categorías. Aquí solo estamos, le estamos diciendo que no bloquee nada de la categoría contenido dañino, que no bloquee nada. No obstante, si no recuerdo mal, en determinadas condiciones esto no sirve para nada. Te lo va a bloquear igual. Sobre todo, si es una categoría, por ejemplo, como Sexual y Explicit, esto lo hemos comprobado con otro de los vídeos que hemos hecho en el canal, en el cual le pasábamos las descripciones de películas y, bueno, donde encontraba que había algún contenido que fuera algo como picante, pues te lo bloqueaba igual, aunque a la otra categoría que es Sexual y Explicit o algo así, le dijeras que no bloqueara, ¿no? Hay algunos contenidos que aunque se lo pases como, intentes deshabilitar la Safety Settings, no te va a dejar, ¿no? Si estás trabajando con el 1.5 o con el Flash o con el 1.5 Pro, con el 1.0, teóricamente según la documentación dice que lo puedes desbloquear completamente. Pero bueno. En fin, pasamos el sumario y aquí, bueno, pues veis que hemos extraído el texto y ha hecho un sumario de los tres únicos documentos que tenemos. Entonces, con el sumario lo que vamos a hacer es crearnos, ahora utilizamos el modelo TestEmbedding004 para crear embeddings y esos embeddings los meteremos a la ChromaDB, ¿de acuerdo? Que es lo que estamos haciendo aquí. Aquí nos creamos una clase para hacer una función Embeddings, que es la que le mandamos a Chroma. Y aquí creamos una colección, si no existe la crea y si existe, pues la toma. Y le mandamos la función de Embeddings, que en este caso, como veis, vamos a usar el modelo TestEmbedding004. Entonces, pues lo que vamos a hacer aquí, utilizamos el método CreateChromaDB y le pasamos lo que ha extraído de sumario del Gemini de los tres ficheros escaneados y se lo pasamos a una colección que ya vamos a llamar TextNASA. Luego aquí extraemos de la base de datos con PIC, tanto lo que son embeddings como documentos, y nos creamos un DataFrame. Y como veis aquí, tenéis el vector, este es un vector de 768 dimensiones y el documento, que es el sumario que hemos hecho en esta parte de aquí, mandándole el contenido de cada una de las tres imágenes a Gemini para que nos haga un sumario. Lo siguiente que hacemos, bueno, aquí estamos haciendo, cuando nos creamos una función para obtener los documentos más relevantes de un esto, como solo tenemos tres, lo puedes pedirle más. Solo hay tres ficheros ahora mismo en la base de datos, con lo cual cualquier pregunta que le hagas, te va a retornar los tres documentos. Lo único que puede que cambie será el orden en que te los devuelva. Si hacemos otra pregunta, pues a lo mejor en vez de ser el uno el más relevante, el dos el siguiente más relevante, y el cero el menos relevante, pues cambia el orden, pues porque el contenido de la query que le pasas es más relevante a otro de los embeddings que tiene o de los documentos que tiene la base de datos. Ahora vamos a hacer lo mismo con el audio y con el vídeo, y aquí pues lo que hacemos por un lado es, digamos que lo vamos a hacer todo en un Go, le pasamos, si es texto, un fichero de texto, vamos a hacer lo que acabamos de hacer hace un momento, y si no, pues le pasase el fichero como un vídeo o como un audio. En cualquier caso, lo que vamos a hacer es, si es texto, lo abrimos como lo hemos visto arriba, y si no es texto, que es audio o vídeo, pues utilizamos la función upload file de Genai, que él, digamos, ya va a determinar qué tipo de dato es. Con esto, él va a identificar el propio SDK, te detecta qué tipo de fichero, o sea, qué tipo mine, es el que tiene el fichero que estás tratando de subir. Y luego, una vez que ha subido el fichero, pues como veis aquí, termina de subirlo, y toma el nombre del fichero, y con ese nombre de fichero, esto es lo que realmente está creando, es un contenedor específico de Google, para que en conjunto el fichero, este contenedor tiene el binario, el contenido binario, tanto del audio como del vídeo, y luego tiene una serie de metadata que le va a decir al modelo qué es lo que está subiendo, ¿no? Y luego tienes el summary prompt, que es este que nos hemos creado aquí. Como es un modelo multimodal, pues bueno, como bien sabéis, el Gemini Pro, pues acepta PDFs, imágenes, vídeo y audio. Tenemos un millón y medio de tokens de ventana de contexto en el 1.5 Flash, con lo cual, sí, un millón de tokens en el Flash, un millón y medio, un millón de tokens. O sea que tenemos bastante, aunque hay que mantener un poco el ojo en lo grandes que puedan llegar a ser los propios ficheros, porque tiene un límite, obviamente. Aunque tengamos un millón de tokens de contexto, si le metes un vídeo de dos horas, pues no, como se dice, no te va a funcionar. O sea, vas a pasarte del contexto. O sea, si veis los vídeos, tienen un tamaño, el mayor, si no me equivoco, es 88, 88 o 8. O sea, un segundo, 88 megas, 45, 28, o sea, el más grande es el primero, que es la introducción, 88 megas, se lo ha, digamos, se lo ha tragado. O sea, lo ha... Luego también esto depende del formato. O sea, no es lo mismo trabajar con MP4 que con MOV. MOV no es uno de los más, de los formatos más, digamos, optimizados, pero bueno, es lo que tenemos. Aquí creamos el sumario y de lo que... de lo que ha... O sea, con la función createSummary y le pasamos los tres tipos de ficheros que tenemos, pues vamos a crear de cada uno de ellos un sumario y aquí le pasamos el fichero, ¿no? Y en esto lo que haremos sería en la lista que... All Files y All Summary, pues tendremos tanto lo que... el nombre del fichero que le pasamos como el sumario que me va... que me va a retornar el modelo de Gemini. Aquí procesamos todo el contenido y luego con todos los sumarios me creo en la base... Otra base, otra colección, en este caso la vamos a llamar NASA y utilizamos el mismo modelo que hemos utilizado aquí. En principio, ahora tendríamos dos colecciones, una es texto y la otra se va a llamar NASA que va a contener todo. ¿De acuerdo? Ahora ya tenemos aquí la... la... la nueva base de datos en la misma variable y hacemos lo mismo para poder sacar un... data frame. Y como veis hace exactamente lo mismo. Una vez que hemos hecho... sacado las transcripciones tanto del audio como del vídeo, lo que hace el modelo es hacerte un... un resumen y ese resumen luego lo convertimos en un embed y no lo metemos a la base de datos. Ahora aquí hacemos un... un... una query también para... para que... como se dice... para comprobar que nos funciona y aquí pues hacemos un... un otro método para que... digamos... le pasas una pregunta, le pasas la base de datos y él te va a responder con... con... y luego te devuelve también los... ee... ficheros que ha utilizado para darte la respuesta. Y aquí tenéis dos ejemplos que pasó en la misión de Apolo 11 y... bueno, pues te contesta y te devuelve el... el esto. Y aquí pues le hago otra pregunta que... cuáles eran los... los parámetros de la trayectoria y bueno, esto es algo que está aquí en este documento que os he visualizado. eh... los parámetros de la... de la trayectoria ¿vale? Y como veis aquí son de... de julio del 16 de julio del 1969 72 grados la unsacimo bla 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 y esto es lo que nos está respondiendo el modelo. Y bien, eso es todo. Eh... ya veis es... eh... es una forma de utilizar eh... todo tipo de data eh... no estructurada que nos acepta el... el Gemini en este caso pues eh... como os digo audio, vídeo, eh... ficheros de imágenes y PDFs eh... todo esto se lo podemos mandar para que lo ingiera y lo que estamos... lo que hacemos en definitiva usamos el mismo eh... procedimiento la misma aproximación a... eh... con cada uno de los tipos de fichero independientemente del formato que tengan. Lo cargamos se lo mandamos a Gemini me haces un resumen y ese resumen lo metemos en... en una base de datos de vectores o en una base de vectores para que... eh... con un embedding para que luego lo podamos utilizar de... eh... como se dice para hacer el Q&A eh... el sistema de preguntas y respuestas o sea es obvio es obvio que la base de datos al menos Chroma no nos permite eh... no nos permite hacer... eh... introducir embeddings de... de... de vídeos ¿no? o de... hay otras bases de datos que sí que lo permiten como son la Pinecon esta podemos tener embeddings de... de imágenes o de otro tipo de data ya no estructurada pero en el caso de Chroma no por eso estamos haciendo estallendo el texto de tanto de audio como de... del vídeo y generando un sumario o un resumen para que sea eso luego lo que introducimos dentro del... de la base de datos de vectores y muy bien eso es todo espero que os haya gustado es un tema es un principio un ejemplo de cómo podemos hacer esto pues eh... lo dejo a vuestra imaginación todo lo que lo que queráis podéis eh... ya veis cuál es el... 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 el método y bueno pues lo podéis utilizar para... con cualquier otro tipo de... 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 de data o que sea pues similar a esta y que queríais hacer pues un... una aplicación similar a esta que os he... que os he mostrado en este vídeo muy bien eso es todo gracias por ver el vídeo hasta este punto y como os digo siempre si os ha gustado o os ha sido de utilidad para... para vuestro trabajo o vuestro entregamiento o cualquiera cualquiera que sea la razón por la que estéis viendo este vídeo pues darle un like al vídeo suscribiros al canal si no estáis ya suscritos y eh... compartir con amigos y colegas para ayudarme a crecer en YouTube venga un saludo hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!